Cuando hay que aplicar la plico, el que se pase se la pongo Me creco como Mario cuando coge el longo La competencia como la si la pongo De espalda, placa, suene duro y hasta el fondo Licencia 5 milírica pesada Pobre carrito, si choca con esta patana Por el torrón, el quilombo Frena con tu combo, que yo no me escondo Con poco que respondo, pues la plico enciente Cuando se quiere, se puede, estoy puesto pa' lo mío Compay, no estoy en ustedes, tuve un sueño Y vi como el dinero me llueve a la olla Hablamos nunca, el progreso hablamos en breve Oye, que lo que estamos aquí En Capotillo, todo el caliche ¿Me entiendes? Estamos atrás de la muralla Que realmente Él está aquí, dale pa' acá, muralla, ven, dale pa' acá Dale pa' acá ¿Cómo tú estás, manito? Estamos very good, tú sabes, todo bien, activo Positivo pa' la vuelta Mira, yo quiero conocer lo que es La muralla, conocer su infancia Conocer el bloque de él Porque tú sabes, tú eres un público Conocer tu música Conocer tu nombre artístico Pero cuando ven a ver, ni siquiera saben Cómo tú te llamas realmente Ahí, ahí La muralla lirical, artísticamente José Roble es mi nombre Entonces, vamos a conocer Lo que es tu bloque bonito Dale pa' acá Entonces, muralla Tu nombre real ¿Cuál es? José Roble José Roble Entonces, tú eres nacido y criado aquí en este bloque Sí, aquí en el Callejón Yo vivía aquí ¿Tú vivías aquí en esta casa? Coño, pero bien Sí Tú vivías ahí humildemente Sí Enfócame aquí, enfócame Dale pa' acá, dale pa' acá Aquí vivía José Roble, mi gente Ok, tú eres de la familia Ok, tú eres de la familia tuya aquí Sí Todavía tú eres de nosotros Que estábamos Ok, entonces Oye, mi hermanito Ya que esto es como un alto aquí En tu juventud, tu niñez ¿Cómo tú la viviste, loco, aquí? La bacanería, loco Ya habíamos 700 Yo me imagino Aquí estábamos una vaina de jugar ¿Tú sabes? El loco en cadena Ajá Una mata de... Que había ahí de... De lemoncillo, ahí Que había una mata allá arriba ¿Sabes? Cuando tope El loco en cadena Hasta la salida ¿Dónde venimos allá arriba? Y ahí hasta allá ¿Tú sabes cuántos chamatitos Ahí, mi madre Para allá abajo Pasando el río Allá abajo del río En azul Mira, mi hermano La niña es tuya Tu juventud Lo que es La escuela ¿Tú te vas a tener una escuela cerca por aquí? ¿O para allá arriba? ¿O para allá afuera? Allá arriba El río Capotillo Yo creo que tú pasaste Sí, sí, sí Yo crucé por ahí ahora mismo Politécnico Santa Clara también Que está del otro lado Ok En el bachiller Ok Entonces La crianza tuya aquí Tú llegaste a jugar Lo que eres conmigo Con las menores La vaina El desorden Aquí todo el mundo Tú sabes Digo, en este tiempo No existía ahora La tecnología De ahora No, claro Tú sabes que ahora mismo Sí, ahora mismo Ahora mismo La tecnología Le damos para la sur ¿Vamos a darle? Le damos Vamos a darle Vamos para abajo Mira, entonces Realmente Tú sabes que ahora mismo La crianza de los niños Es diferente a la que uno tuvo Porque ahora mismo Lo que hay Está con tecnología ¿Me entiendes? Le están comiendo el cerebro A los chamaquillos Ahora mismo Tú sabes que no No es lo mismo Entonces Antes de la chica Era relacionándose Con los demás Ok La relación es Ok En el tiempo tuyo En el tiempo tuyo Tú llegaste como Mucha chalaca ¿Sabes que es que es chico? Los chicles Los chicles Los rosaditos Los chicles Claro o qué Los chicles Los chicles Los chicles Bueno, mi hermano Entonces Aquí Realmente Ya Tú Va creciendo La juventud La vaina La bacanería Todavía Todavía Aquí Tú tienes todavía Amigo de la infancia O sea O sea Viven aquí todavía Y Sí, allá arriba O sea, allá por aquí abajo Allá otra cosa Pero nosotros siempre Bajamos para abajo Para el río Para la fila Ah, pero que tú cruzas El río de esto Oh Nosotros nos tiraban En pantaloncillos A aquel lado Te tiraban En pantaloncillos Tú entonces Chabucaco Oye Ya está en el lado del río Más y la muralla Entonces Ya lo que es Cuando tú Cuando tú Sientes Que tú tienes la vuelta Para bregar con música Eh ¿En qué momento fue eso Que tú dijiste Coño Yo puedo Yo puedo Certita ¿En qué momento Nace eso? Yo lo que sucede Es que se abuelta Tú sabes que De hecho a Matito Me ha gustado siempre Lo que era Lectura Estudia Esos meneos Entonces Cuando tú te das cuenta Con ello Tengo el poder De la palabra Entonces tú puedes Llevar la rima Claro Claro La rima Tú puedes ponerle Más sentido a eso Claro Empecé con el raya Tú sabes Raya Con conciencia Raya con letra Eso es lo que me gusta En verdad Este es mi bacho Ok Ok Ahora hay un ajo De dembow Sí, sí, sí El grajo Como le dicen Los tigres El grajo Claro Al público le gusta eso Lo que es el dembow Eso vuelve Hacemos dembow Ok Esto es la surcha Esto es la surcha Mi gente Entonces Oye mi hermanito Lo menor de activo Como siempre Entonces Oye mi hermano Tú Cuando tú Iniciaste lo que es la música Que tú grabaste Tu primer tema ¿Cómo tú te sentiste? Nosotros Grababan ¿Sabes? Analógicamente Como que él dice Sí, sí Sí, sí Antes grababa Analógico Una vaina así Pero que prende Tú sabes Puyá Que no era Ni bien producido Y montaban Cualquier vaina Ok Cuando uno empieza A grabar Lo que tuve La reacción De la gente No coño Pues yo lo estoy Haciendo bien Según Como la gente Reacciona Claro De ahí para allá Tú vas Puliendo Tengé Claro Claro Esto es la surcha Aquí es toda la surcha No, que yo estoy encapuchado Manito Y cuando vengan a esta gente Los que se meten en miedo Mírame hermano Entonces Aquí se ríe Ya cuando tú Grabas tu video Tu primer video musical Ya profesionalmente ¿Qué tú sientes Cuando tú grabas Que tú dices Diablo Me pasé ¿Qué tú sentiste Aparte de que tú Sentiste una emoción ¿Qué tú sentiste Al tú pensar Cómo le va a tomar el público? En verdad Cuando yo Tú sabes Que es como Que uno ve calando Con el tiempo Y la música Me dice Coño Grabó mi primer tema Y no hay como Como la fuerza La calidad Y la vaina Después tú vas desarrollando Ahí mismo la letra Tú vas perfeccionando Tu forma Tu estilo Y así mismo pasa con los videos Cuando tú puedes grabar un video Con calidad De hacer tu mierda Voy avanzando Y gracias a Dios Hoy en día Es full que voy No, claro ¿De dónde viene ese nombre La muralla? La muralla lirical Yo escribo un verso Para eso Te lo puedo cantar Dale, dale Así que yo ahora Seguro Claro Yo creo que tú me demuestres Por qué te dicen La muralla Me dicen la muralla Por lo tanto sacrificio Tanto intento Tanta incertidumbre Tanto desacierto Tanto envidia Tanto gogo En el movimiento Y entre tanto tonto Hay poco con tanto talento El tiempo pasa tan rápido El dolor pasa tan lento Que lamento tanto No poder expresar Lo que tanto siento Tanto escribo Tanto grabo Y no me escuchan tanto Tanto trote Y tanta vagina Y no alcanzo tanto Mientras tanto Sigo al tanto Intentándolo Tratándolo Y aunque muchos no me apoyen Sé que solo Solo estoy lográndolo El que persevera Alcanza No me quito Por lo tanto Pero yo no me conformo Ni con poco Ni con tanto Y sé que como yo Hay tantos que están Tocando puertas Que nunca se abren Están tomando trago De sal con vinagre Están luchando tanto Están troteando tanto Y aparecen tanto Criticando tanto Sin saberlo tanto Que ya estoy en llanto La vida me ha golpeado tanto Y he soportado tanto Que me he vuelto Inamorado Ay mi madre El coño Está cansado El hombre Ven a ir inamorada Tú sabes que nosotros Lo que somos de barrio Siempre tenemos una historia Que es épica Para nosotros Sí, sí Por ejemplo Yo Una vez volando Chichigua Con un pana En un techo Nosotros nos cruzamos Para un techo Que es de bloco calado No de bloco normal Unos bloques Que son como mamey Que pasa el era Más gordito que yo Él cruzó Por ahí Se fue para abajo Y yo agarré Y dejé La chichigua en banda Y me embalé Para mi casa Y lo dejé involucrado Así nunca te ha pasado Algo verídico Que tú dices Mierda Sí, un trote ¿Tú nunca te ha pasado Un trote Con un pana? Nosotros En verdad Hemos pasado pilas Pero yo Me gusta recordar La cosa positiva ¿Me entiendes? Ok Me agarró eso Como a las 6 de la mañana Vaca, vaca Vaca Tú fuiste a la casa De esta a las 6 de la mañana 6 de la mañana Muchachos Y a buscar A las 6 de la mañana Nos juntamos como 8 Carajitos Ya tú sabes 10, 11 años Alquilamos una yola Y andamos el río entero Cogimos para allá Una yola Sabes Muchos que no saben Ni nada Bien No, claro Ese río Ese río no coge eso No, pues yo sé ¿Quién es cuando se volteó La yola que nos volteó Fue para allá arriba ¿No fue? No, para allá Que nos volteó La yola Y tenía corriente el río Se llevó la yola Y nosotros atrás De la yola Para voltear Y sacarle el agua Y toda la vaina Ay, mi madre Eso fue Contramos una galletita Bolón Y vaina A las 11 de la noche Llegamos Llegamos La matanza Le di una Una pelita Una pelita Pero vea Que imagínate Tú nos desapareció De las 6 de la mañana Y llegó Dice que a las 7 de la noche Ay, mi madre El agua Ni se veía de noche Ay, mi madre Mira, Muralla Tú Siempre En los estudios Que tú has grabado Ya profesionalmente Te han tratado Heavy Como nuevo talento Te han dado El apoyo Te han asesorado Realmente Tú sabes Cuando tú vas a un estudio No hay impresión Cuando tú llegas Yo siempre paro Como bajo perfil O sea Si quieres llamar la atención No llego al lugar Pero cuando me dicen Cántate algo Que yo Si me toca cantar algo de rap Eso es algo diferente Porque yo tengo una línea De rap Que cuando tú me escuchas Tú dices El tipo no es común El tipo es salido De loco No, claro Yo vi el flow tuyo En Instagram Digo Mierda El loco Sí, el loco La aprende La aprendes Entonces Muralla Lo que es el apoyo De tu familia A ti Ya cuando Ya cuando tú Incursiona Lo que es la música Porque tú sabes Que hay veces Que la familia No apoya a uno El apoyo De tu familia Hacia ti La música ¿Cómo tú lo ves? No, yo No me puedo quejar En esa vuelta O sea Mi familia siempre está activa Una vez tuvimos que Coger para Para Euphoria Y digo Tengo que llevar A un público Cuando 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 Allá 700 Gente Y 800 Era mi familia No, esa La vuelta La puta Ahí mismo Es hermano Mío Es sobrina Más En los tiempos De juventud De este muchachito Tú no llegaste No se ha portado Mal ¿Nunca lo Cocoteaste? No, no Y la verdad No, no Pero real Es real No La muralla Todo el tiempo Ha sido Un cacho Trabajador Interestable La muralla Del tipo Fue derecho Imagínate Muralla Siempre ha sido El talento De la casa Todo el tiempo Esa la vuelta Entonces el apoyo Con el Tafur Con el Tafur Claro Así es Real No, lo protegió Lo protegió Mira muralla Yo quiero que tú Me le dé un consejo A los nuevos talentos Ahí Y de tus redes sociales Y al final Yo quiero que tú Metier un bolso Que yo picante Para aprender Sí Dale, dale, dale Nos vamos primero Hablamos a hablar A la gente A los nuevos talentos Que son como yo ¿Me entiendes? Aquí lo que hay Hay que trabajar Siempre Si usted no se quita La única forma De usted no alcanzar Algo Es si usted se quita Si usted no se quita Usted va a lograr Lo que usted quiera Esa es la vuelta Esa es la vuelta Esa es la vuelta Cuando coge el hongo La competencia Como la Si la pongo De espalda Placa Suena duro Y hasta el fondo Licencia 5 milíricas pesada Pobre carrito Si choca Con esta patana Por el torrón El quilombo Frena con tu combo Que yo no me escondo Con un poco Que respondo Con la piconsciente Cuando se quiere Se puede Estoy puesto Para lo mío Compáye No estoy en ustedes Tuve un sueño Y vi Como el dinero Me llueve A la olla Hablamos nunca El progreso Hablamos en breve A la olla Hablamos nunca El progreso Hablamos en breve Esas son cosas Que en verdad Ponen a pensar la gente Hay gente que escuchan Esa palabra Y se funden El cerebro No le da Me entiende Entonces Para que estén claro Con la muralla Síganlo en Instagram También Síganlo en su canal De YouTube A tu canal de YouTube También Sí la muralla Lirical en YouTube Entonces Síganlo en su canal De YouTube El chamaquito la tiene Que apoye Estos tigres así Estos tigres Son inalcanzables Estos tigres No se cansan Estos tigres Son el futuro Somos el futuro Para que estén claro Entonces Muralla Yo te voy a dar la gracia Amadito Por yo conocer Un poquito más de ti Tu público Que tampoco sabía Tu nombre real ¿Me entiendes? Y también Hay mucha gente Que me sigue ¿Qué tú sabes? Porque me tira Pila de gente Por Instagram Que lo que es De los míos ¿Tú sabes? Que no sabe de verdad Que yo soy de este sitio Porque en Instagram Yo nunca Tú sabes Lo doy luz de esto De los barrios Y las vainas No claro Y es lo que te digo Que tú tienes un público Que puede que conozca Tu música Puede que conozca Tu trabajo Pero no conoce Lo que Exacto No conoce Lo que eres tú Personal Y eso está bien Porque hay gente Hay público Que tiene la curiosidad De conocer Tú sabes Eso crea más Una relación Del público Hacia mí Y de mí Hacia el público Porque no conocemos más Claro Claro Entonces Manito Toda la sursa Aquí abajo Capotillo Entonces Ya ustedes saben Esto es La Máscara TV